Ahora todavía los presupuestos no están tan comprometidos como en el segundo semestre, entonces por ahí se consigue algún viático. Así que bueno, Comité 119 de Mapuche, de nuevo en este lugar, agradecemos acá a la gente del Ejército que siempre nos da la posibilidad de estar. Nosotros decimos que nos da suerte arrancar los comités desde acá. Así que bueno, agradecer acá a Silvia presente, Silvana que anda por ahí, María José que está ya cerrando la puerta, muchas gracias por las gestiones. Y bueno, tenemos mucho material, habrán visto que hay mucha gente de SIU, no Mapuche, dando vuelta. Estamos, es una tendencia que venimos trayendo desde hace bastante ya, de poder juntarnos un poco más entre todos, entre todos los SIU, y poder intercambiar cosas para darles mejores productos a ustedes y que también ustedes puedan trabajar juntos entre ustedes con otras áreas. Ese es un poco el objetivo que ha venido trayendo la dirección desde hace un tiempo esta parte, así que bueno, tratamos de llevarlo adelante. Por eso es que hoy tenemos una primera parte donde vamos a charlar junto con los chicos de Pilagá, a los cuales agradezco que estén acá con nosotros. Después va a haber una segunda parte donde vamos a charlar un poco de autogestión. Ahí también agradecer a Ana Laura de Quilmes que nos está dando una mano grande con todo eso. Y vamos a estar con los chicos de Araí, de Huarpe, que andan por ahí dando vuelta. Los chicos de IT y de comunicación, Pablo, ahí, Seba y Berna, que nos ayudan a poder transmitir esto para la gente que no ha podido venir. Y bueno, después no vamos a tener otro remedio que hablar de ganancias. No nos queda mucha alternativa. En este bendito abril no hay muchas cosas más para ver, así que darle nuevamente la bienvenida a Florencia, que hace rato que no la tenemos por los comités, de vuelta con nosotros, y Mari, que ya figurita repetida. Así que estamos acá con las dos chicas de Mapuche que tanto nos ayudan realmente. También agradecer a Marce que está con nosotros acá siempre en relación con todo lo que tiene que ver con SPU y con el RUN. Y algún otro que por ahí anda dando vuelta, José, que andan por acá del SPU. Así que, bueno, los vamos a invitar a los chicos de Pilagá y a Mariela para iniciar la primera parte, que se van a llegar acomodando. Pero antes de eso, bueno, darle el micrófono acá a Guillermo Trudner, de la dirección, el subcoordinador, para que nos cuente ahí un par de cosas y haga la apertura oficial del evento. Bueno, buen día a todos. Quería darles la bienvenida en nombre del SPU a este primer comité de SPU Mapuche del año. Entendiendo que este espacio es un espacio de ustedes, todos ustedes durante el año, en el día a día, están preocupados por resolver los problemas que surgen en cada una de las instituciones. Y este espacio justamente fue creado para que puedan escaparse un poquito de esos problemas y venir a reaccionar, ver qué problemas tienen otros. Y por lo menos me pasa a mí cuando vuelvo de un comité, vuelvo lleno de ideas, después llego a la universidad, o llego al SIU en mi caso, y me doy cuenta que es difícil implementarlas, pero vuelvo con muchas ideas. Así que la idea de los comités es esa, es darse un ratito para poder reflexionar. En ese sentido, yo quería contarles un poco cuál es la línea de trabajo que vamos a tener este año desde todo el SIU, y particularmente Mapuche también va a estar involucrado con eso, y tiene que ver con el mandato que tuvimos del plenario de rectores del año pasado, de septiembre del 2018, en donde nos encomendaron el desarrollo, o poner a disposición de las universidades, un sistema de gestión de expedientes digitales. Para nosotros fue una buena noticia, porque es algo que nosotros lo queríamos hacer hace un montón de tiempo, pero bueno, a veces es un poquito difícil. Con el mandato de los rectores siempre todo se facilita un poco. Y lo que hicimos fue lo que hacemos siempre con todas las soluciones que tenemos que construir. Miramos lo que hay en las propias universidades. A partir de eso surgieron seis opciones en diferentes universidades, que ya estaban tratando con la temática. Armamos un comité para evaluar todas esas soluciones, todo esto ya lo conté en el taller anual en Quilmes, y ese comité decidió que el punto de partida debía ser el sistema Sudoku, que es un desarrollo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. A partir de ahí dijimos, bueno, tenemos el punto de partida, ¿a dónde queremos llegar? A largo plazo, a todo. Esa era la parte fácil. ¿Por dónde empezamos era el desafío? Y definimos que íbamos a empezar con un trámite, que tiene que ver con un trámite de compras. ¿Cómo hicimos? Bueno, dijimos, ¿quién interviene en un trámite de compras? Expedientes interviene, Pilaga interviene, Diaguita interviene. Bueno, juntamos a toda esa gente, que somos un montón, y empezamos a discutir cómo hacerlo. La definición que estaba clara es, el expediente de compras debe ser una consecuencia de la gestión de la compra. Por ahí suena raro decir que el expediente de compras se arma sin entrar al sistema de expedientes, pero a ustedes no les resulta raro decir que una liquidación de sueldos es la consecuencia de la gestión de los recursos humanos de la institución. Que la liquidación de sueldos toma la información que está en un legajo y la liquida, y no alguien entra a las novedades al liquidador. Las novedades son del legajo de la persona. En este caso, la decisión fue la misma. El expediente de compras es una consecuencia de la gestión de las áreas de compras y contrataciones, de las áreas de presupuesto, de contabilidad, de liquidaciones. Y así es que nos embarcamos en la construcción de esta solución. Esta solución lo que hace es, una persona ingresa a un sistema, genera, por ejemplo, un procedimiento de contratación, una licitación, o cualquier otra modalidad de contratación, y como consecuencia de eso, ese documento aparece en el expediente de la contratación. Sumado a esto, armamos lo que hace un sistema de expedientes digitales, que es lo que hace a la legalidad del sistema de expedientes digitales, que tiene que ver con la firma digital. Cada persona en la universidad que firme documentación va a tener su propia bandeja de firmas, así como todos tenemos una bandeja de entradas de mail, bueno, las personas que tengan firma en la universidad van a tener una bandeja de entradas de documentación, a la cual van a poder ingresar y firmar los documentos. Pero cada persona va a entrar a gestionar sus cosas, y el expediente va a resultar como consecuencia de todas esas gestiones. En eso trabajamos desde diciembre del año pasado, y a fines de marzo pudimos terminar esta solución del trámite de compras. Realmente cuando uno lo ve, parece un sueño que se termina cumpliendo. Uno lo ve y parece simple, ve un expediente con 10, 15 documentos adentro, pero cuando uno sabe lo que hay detrás de todo eso, dice, bueno, después de tantos años de hablar de administración electrónica, ustedes saben que no es una palabra nueva para nosotros. En el contexto de Mapuche, la firma digital de recibos es algo que viene dando vueltas hace varios años, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que todo eso ahora está integrado. Los recibos se van a seguir firmando digitalmente, van a ir a parar un repositorio central, como ya hablamos hace tiempo del RDI, del repositorio digital integrado, vamos a seguir teniendo un repositorio integrado, ahora ese repositorio se llama Arai Documentos, y todo va a ir a parar ahí. La diferencia que tenemos es que si en algún momento un recibo de sueldos tiene que formar parte de un expediente por algún motivo, eso se va a poder hacer en forma automática. No vamos a tener que ir descargar el recibo y adjuntarlo al expediente. Vamos a poder en forma automática incorporar un recibo a un expediente. Y así en cada una de las gestiones, podemos hablar en la gestión académica de las actas de exámenes, en todos los aspectos estamos pensando en lo mismo. La documentación es una consecuencia de la gestión, y el expediente, en el caso de aquellos trámites que así lo requieran, va a ser una consecuencia de la gestión del tema que se esté tratando. Y en eso estamos trabajando desde hace varios meses, y esa va a ser la línea de trabajo que tenemos en todo el SIU. En un rato van a hablar de algunos trámites que se van a iniciar desde Warped, les van a contar un poquito más qué es Warped, que también es algo que venimos trabajando hace mucho, en un principio se llamaba el portal del empleado, que fue, acá Mapuche fue el precursor de ese portal del empleado. Bueno, ahora eso todo empieza a consolidarse, y el portal del empleado, que se llama SIU Warped, va a ser mucho más que un lugar en donde ver los datos personales y descargarse un recibo de sueldo. El portal ahora va a empezar a tener mucha más cantidad de funcionalidad, y vinculado con mucha mayor cantidad de sistemas, no solamente con Mapuche. Así que esa es la vía de trabajo que tenemos, hemos llegado hasta acá con este trámite que les contaba, pero la idea es seguir avanzando. Otra cosa que les quería contar, hasta acá era la parte interesante y linda y buena, les quería compartir algo que nosotros solemos no compartirlo con ustedes, pero en esta ocasión creemos oportuno hacerlo, porque además van a verse afectados, tiene que ver con el presupuesto del SIU. Muchos de ustedes lo saben, otros no, hemos tenido una disminución importante en nuestro presupuesto. Y eso nos afecta, y nos afecta mucho. Ustedes saben que las áreas de sistemas son áreas que tienen rotación de gente, naturalmente, el SIU no está exento de eso, tiene menor cantidad de rotación que cualquier otro lugar, pero tenemos rotación, esta disminución presupuestaria hizo que aquellas personas que decidieron encaminarse laboralmente por otro lugar, no las hayamos podido reemplazar. En este momento tenemos nueve personas que han decidido irse durante los últimos meses, no el último mes, sino durante los últimos ocho o nueve meses, hubo nueve personas que decidieron encaminarse por otro lugar, y son nueve personas que no las tenemos. En el caso de Mapuche son dos, si no me equivoco, con lo cual ustedes van a ver impactado el servicio, por más voluntad que pongamos, en los equipos que tenemos, que son equipos chicos, en un equipo como el de Mapuche, dos personas, es un porcentaje importante. Y entonces, a veces van a ver impactado en la atención, en los desarrollos que podemos hacer y en esas cosas. Creemos importante contarlo, para que entiendan a veces algunas situaciones que se pueden dar. De todas formas, como siempre, somos positivos y creemos que eso se va a solucionar. Discursivamente, nos dicen que la voluntad está de solucionar eso. El lunes estuvimos en el plenario de rectores en Córdoba, y el secretario habló de la voluntad de solucionar esta situación. Esperamos que en el futuro cercano eso se solucione, y podamos volver a la normalidad, pero es una situación que tenemos. De todas formas, como les digo, seguimos adelante, seguimos proyectando, tenemos este gran desafío que tiene que ver con llevar la universidad a una administración digital completa, y estamos encaminados en eso, así que disfruten y aprovechen la jornada. Muchas gracias. Gracias, Guille. Bueno, muchas gracias, Guille. Ahora sí, invitamos a los chicos de Pilagá, que no nos dejen solos. Y, bueno, mientras se van organizando, ustedes saben que no solo hay rotación de gente en el CIU, también después de más de 20 años de trabajo, a partir de arrancando con Pampa y siguiendo con Mapuche, también tenemos rotación dentro de los usuarios. Hay mucha gente joven que aparece. Hay otros clásicos que reaparecen, como Ale de Jujuy, que hace unos cuantos añitos que no lo veíamos por acá. Y también gente que ha puesto el hombro desde la época de Pampa, armando todo lo que tenemos hoy como una gran comunidad y como entiendo un sistema robusto como lo fue originalmente Pampa y lo es hoy en Mapuche. Así que, bueno, no me quiero perder pasar este día sin saludar a una persona que me comentan que más o menos por este año, por ahí, va a arrancar como para otro lado. Que no sabemos si este va a ser el último comité que está, pero, bueno, no quiero correr el riesgo de tener que deberle el aplauso, así que les quiero pedir un fuerte aplauso para Pancho, que anda por ahí. No me acuerdo, lo vi, que estaba por ahí, pero ahí está. Pancho de Litoral. Uno de los pioneros de todo el lío que tenemos hoy de cuarta categoría, de muchísimos años, material de consulta constante, junto con Osmar, con Alberto, con los que hemos estado peleando un montón de... cuando la AFIP ni siquiera era la AFIP. Así que, bueno, agradecerte mucho, Pancho, todo este tiempo y espero que te contemos, aunque sea para este año, para el próximo, pero si no es así, que lo disfrutes mucho. Muchas gracias. Otro aplauso. Bueno, los dejamos ahí con Mari y con los chicos de Pílaga. Ahora sí. Hola. Bueno, hola, buenos días. Bueno, ahora como para ir arrancando como primer tema, yo sé que lo importante no es lo que están ahora, lo que les vamos a contar nosotros, pero bueno, vamos a empezar tranquilos la mañana. La idea de esta, bueno, la interrelación en que me están acompañando los chicos de Pílaga, era contarles algo de lo que veníamos hablando ya en el taller, que hicimos la presentación en el último taller, de los servicios web que tiene hoy en día Mapuche para la interrelación entre Mapuche y Pílaga. En la última versión, que si por ahí hay alguno que ya tuvo suerte y la tiene instalada, ya está disponible el servicio web de levantar las tablas presupuestarias, que como habíamos comentado en el taller, hoy, digamos, esas tablas se levantaban por unos DBFs, que siempre era costoso y lo llamaban a Rodolfo para ver cómo se hacía y todo eso. Hoy ya está disponible en la versión un servicio que hace eso mismo, pero lo hace con un servicio web. Pero la idea de esto, que quedó medio trunco en el taller, era que cuando nosotros levantábamos toda la tabla, la de presupuesto, traía todos los presupuestos que tenía en Pílaga. Entonces, hablando un poco, la idea era poder poner un filtro sobre esto. ¿Voy bien? Bueno, y era más o menos comentarlo y escucharlo a ustedes, si solamente con un filtro por inciso y el otro parcial, pero lo principal era por ahí el inciso, si solamente con eso ya ustedes están dispuestos a utilizar este servicio. porque la idea es, ya en el taller anterior, en el de Formosa, nosotros presentamos el servicio del Zulielche. Y después nos dimos cuenta que hay cosas que por ahí no son tan fáciles o no eran tan accesibles y creo que nunca lo utilizaron. Entonces, también la idea es poder hablar y poder llevarnos hoy algo de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo para que ustedes empiecen a utilizar este servicio? Bueno, ahora los escucho un poco a ustedes, si lo han visto, han charlado, si saben de qué estamos hablando. Era obvio. ¿Tenemos? Sí, ahí abajo. ¿Eso? Ahí abajo está. Bueno, somos de Córdoba, para los que no nos conocen. Nosotros utilizamos a veces, o sea, estuvimos probando el tema de las DBF, ¿cierto? Para tratar de actualizar las tablas presupuestarias de Mapuche. Yo soy una de las principales que me choqué con el tema del inciso, ¿cierto? Porque cuando hicimos las primeras pruebas, me traía de la parte pilaga todo lo que no hay de inciso de sueldo, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a conversar con la gente de contable de que por qué teníamos que tener en la parte del sistema de sueldo cosas que no eran de sueldos. O sea, que yo quería ver si había la posibilidad de que ellos me filtraran desde, yo lo pedía desde el lado de pilaga, ¿cierto? Cosas que no eran de sueldos. O sea, que me trajera inciso 1, inciso 5 de becas y, bueno, no sé qué otros incisos más. Bueno. Después estuve viendo también que la parte de Mapuche, para poder cargar la parte presupuestaria, te pide también los objetos de gasto. Eso fue otra cosa que vi como me pareció bastante compleja. Que yo creo que viene parejado de cuando estábamos con Pampa, porque dentro de las tablas esas que dice, no me acuerdo el nombre, cuando vos las cargas para que te salga la red presupuestaria válida por dependencia, dentro de la configuración de la tabla, te pide, aparte del inciso, la partida principal, su partida, el objeto de gasto. Que cuando vos lo liquidas, no sé si te contempla a ese nivel de liquidación, te están controlando que si vos cargas para una fuente tal objeto de gasto de sueldos y estás liquidando una beca, no sé si ya a ese nivel de liquidación están conectados, me parece que no. Sí, el objeto de gasto está en el concepto. Está en el concepto, sí. Pero no lo está controlando presupuestariamente. Es como que me está pidiendo que cargue en una tabla algo que cuando vos liquidas no me está decrementando ningún saldo presupuestario en esa otra parte. Me lo está exigiendo que vos cargues un nivel de detalle desde Pilaga, porque desde Pilaga yo tengo que traer el objeto de gasto por cada fuente y por cada partida y cargarlo en el sistema Mapuche para que después yo le pueda habilitar por cada dependencia la red presupuestaria válida, como le digo yo. Lo veo como complejo ahora, que no lo está, cuando vos liquidas el sueldo, no estoy cargando los créditos, no me lo está decrementando por objeto de gasto, ¿entendés? No tengo un crédito por el objeto de gasto para becas, para contribuciones, y yo cuando el líquido me va decrementando y me va haciendo un control presupuestario. Bueno, a ver, Mapuche no te hace control presupuestario, vos cargas la imputación y después yo lo mandas. Claro, lo que yo veo es que me pide una desagregación que no está haciendo el sistema de liquidación. Es como que la parte del objeto de gasto yo lo veo como que no haría falta ahora de importarlo o de tenerlo en Mapuche. O sea, con tal que me traiga la red presupuestaria, el inciso, la partida principal y todo eso, no sé si me explico, Roberto. Lo veo como que me trae demasiados datos que no usamos. Sí, bueno, yo les contesto un poco, entiendo por qué se hizo, ¿sí? Les cuento un poco por qué. Yo creo que vos te estás refiriendo a cuando tenés que cargar, me parece, para determinadas cosas, como un cargo, lo que sea, siempre te está pidiendo una combinación válida, ¿sí? Como que vos tenés que tener para poder hacerlo. Quizás lo que pasaba originalmente es que cada vez que liquidaban sueldos, llegaban estos archivos a presupuesto y tenía un montón de combinaciones de cosas que no existían en el presupuesto. Entonces, eso iba, volvía, iba y volvía. Y yo creo que lo que dijeron es, bueno, la mejor manera de hacer un control es decir, que no me permita cargar para una, capaz que para una determinada fuente de financiamiento, un objeto del gasto en el que no tengo presupuesto, ¿de acuerdo? O para una dependencia que no tiene presupuesto, una unidad presupuestaria o dependencia, no sé cómo lo cargan. Pero bueno, entonces te empieza a exigir esa combinación y la valida fijándose si en el presupuesto hay alguna partida que tenga esos elementos combinados. ¿De acuerdo? Que bueno, te obliga a ser capaz que a veces un juego en pilagá donde tienen que cargar, como es una especie de presupuesto ficticio, con un peso en cada partida porque quizás todavía no está la resolución de fuente 11 o no está cargado todo el presupuesto y a vos te traba del otro lado. Entonces, ante eso, la gente debe haber empezado a decir, prefiero no actualizar las partidas en Mapuche porque capaz que pierdo una combinación que tenía del año anterior y que ahora me va a trabar si quiero cargar algo nuevo, ¿está? Porque los presupuestos en pilagá son por año. ¿De acuerdo? Entonces, claro, según cuando lo mande, tengo o no tengo una partida. O hay una combinación que no tenía y todavía no se cargó porque capaz que todavía no apareció el presupuesto. Es una cosa con la que se está jugando siempre. Va, al menos a nosotros del lado de pilagá nos llamaron varias veces porque nos decían que del lado de Mapuche necesitaban resolver eso y entonces nosotros les decíamos, bueno, carguen un Excel y a cada partida ponganle un peso. Después la bajan, pero creó la partida, entonces cuando llega Mapuche tiene presupuesto. Quizás es una decisión de decir, bueno, levanto este control o no lo levanto, ¿sí? Si lo levantan, vuelven al esquema donde te puede pasar que te aparecen un montón de cosas que nunca van a existir en el presupuesto, ¿sí? Te obliga a ajustar y a hacer una ida y vuelta. Por eso es un poco difícil tomar una decisión sobre eso. Con respecto a que van todas las partidas, como vos decís, es cierto. Lo que pasa que es muy difícil saber cuáles son las partidas que van a usar dependiendo de qué están liquidando en Mapuche. Porque una cosa es que vos nada más liquidás inciso 1 y quizás tenés un inciso 3 de la RT o alguna cosa así perdida por ahí. Otra cosa es si estás liquidando becas. Otra cosa es si estás usando el Mapuche, como usan algunos también para liquidar servicios. Entonces ahí de golpe algunos usan inciso 3 porque están liquidando contratos de servicios. Otros usan inciso 5 porque son becas. Otros usan inciso 1 porque liquidan sueldo. Entonces ahí hay que decir, bueno, ¿qué partidas no hay que mandar? Es difícil, digamos, ¿no? Entonces la única posibilidad que hay, decíamos nosotros, es del lado de Pilagá no pueden decirle no, le mando esto solo porque me parece que van a usar esto. Desgraciadamente el que va a levantar esto desde el lado de Mapuche va a tener que decir qué es lo que quiere levantar. O sea, le va a tener que decir, bueno, yo quiero inciso 1 solo. ¿De acuerdo? Lo que pensamos nosotros es en una pantalla de filtros que vos le digas a qué querés que te traiga. Y si no es así, la idea... Yo le hicieron eso porque Mapuche no somos contables, o sea, del lado de Mapuche. El que sabe con qué va a pagar es la parte de Pilagá. Perfecto. La reunión, este pedacito de la reunión era para que ustedes nos tiren ideas. No, yo me estoy haciendo la imagen de que como desde el lado de Mapuche tenemos que saber qué inciso vamos a pagar y la verdad que eso lo sabe presupuesto y contabilidad. Ellos son los que nos dicen, al lado de la parte de sueldos, con qué tienen que imputar toda la parte de sueldo, de beca y lo que venga. No lo veo desde el lado de Mapuche. Pero, perdón, se me ocurre una idea. ¿Qué pasa si esa opción en la que se hace el servicio, en la que se importa ese servicio, se le da un permiso a alguien? ¿Qué pasa si esa opción en la que se hace el servicio, 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 si le das un perfil a una persona de presupuesto, para aplicarle esa misma persona, dale un perfil para que le vante ese archivo. Porque la que se va a encontrar con el problema que no existe. ¿Sí? Te combina la perfil. ¿No? En el cuarto de la misma persona. Ahí yo voy a contar un caso y creo que me van a entender las líneas de estudio que ando ahí. Dando vuelta, que ahí tenemos un pendiente nosotros, tenemos algo dentro de los europeos, que es la posibilidad de... ¿Ellos qué hacen? Ellos usan el control de planta. Entonces, ¿qué hacen? Cada uno de los cargos de planta cargan la imputación correspondiente a ese cargo de planta. Entonces, ¿cuándo? Y eso no lo hace la gente de recursos humanos. Lo hace gente que sabe que la imputación tiene que cargar a ese cargo de planta. Dentro de Mapuche, después, la gente que sí hace el alta de cargo en recursos humanos, o en un área, no sé si exactamente se llama así, recursos humanos, pero si no es similar, hacen la carga, el cargo de gestión, obviamente he dicho, con la fecha de alta y de baja. Ahí, ellos le asocian el cargo de planta correspondiente y lo que nos están tratando nosotros para que ellos le cierren el trabajo completo es que esa imputación que está en el cargo de planta automáticamente se cargue en el cargo de gestión. Entonces, la gente de recursos humanos, ahí, ni se entera de qué importación va. Lo definió alguien que sabe cómo lo tiene que definir. Cuando nosotros saquemos el muerto de ese propel y le hagamos, finalmente, esa importación, ellos van a decir, espectacular, ahora sí, logramos el objetivo completo. ¿No? Estoy diciendo la verdad. Yo lo veo desde el punto de vista técnico, yo soy técnica, entonces, no sé la parte administrativa y el manejo en la etapa o de cada área, porque se tiene que realizar la etapa o de su parte, sino la parte técnica, que es la parte técnica entre la parte pirámide y la parte macuche, porque acá estamos hablando de invocaciones masivas, de redes completas, de asignación, o sea, no estamos hablando de un caso, de que cada uno sigue el otro, o sea, si esto está bien configurado, de un lado o del otro, tiene que ser responsable la persona que sabe que esta ley no va a ser del otro lado, porque es una gran presupuesta que va a afectar a la carga de todas las facultades. Por eso, aquí le digo yo que, calculo que si la parte de Pilar sabe con qué va a pagar presupuestariamente, yo lo veo, lo evalúo, como si más fácil, de más responsabilidad de él, es decir, bueno, este año vamos a usar, pero yo digo, hasta le insisto, les mando tal cosa, actualicen, que de la parte de macuche, así habilitar a alguien, que de macuche importe todas las tablas, ¿entendá bien? O sea, yo prefiero que tanto se diga unido de la parte de, la parte contable, y que como responsable contable, y la parte de liquidación es que le importe. Lo que está haciendo es que toda la tabla tiene un impacto hacia afuera de los usuarios. Pero planteo de otra manera, tener adentro de macuche alguna opción donde alguien de presupuesto entra y filtra, ya deja marcado por defecto, ¿qué cosas son las que se importan siempre? Lo que quieran. Pero siempre que quede bien, los filtrados quieren que están importando, y el impacto máximo que tienen todas las tablas internas, es yo, porque yo lo hago todo por fuera, se te cansa de hacer todo eso, hacer un mecuche para actualizar esas tablas, es una adivinanza para nosotros, es presuponer todo lo malo, qué combinaciones vas a tener para bajar los suelos, para evitar el trabajo por computar, de todo, entonces como no sabemos, hacemos todas las posibilidades, es como una combinación del dos al tanto. Yo te cuento un poco más técnicamente para entender un poco cómo funciona todo esto. Mientras, vamos pasando el micrófono ayer. ¿Y mira? Sí, por favor. Pues ayer, me v呢. Bueno, lo que estaba diciendo es que, lo que eran antes las cherchereres, o lo que es el servicio ahora, siempre hizo lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, capaz que vos antes cuando armabas las DBF te tomabas el trabajo de borrar lo que no querías que entre del otro lado. Pero en el fondo siempre me importó todo, con las DBF como con los demás. O sea, esto no es algo que de golpe empezó a pasar ahora, sino que fue siempre así. Y la lógica con la que trabaja hoy es la misma que antes, que es en realidad a mi cara no importa, estar preparado para que vos me pidas esos datos y te los mangas. Ahora, si yo tengo que armar algo desde mi edad, un complejo, donde alguien de presupuesto alguien así un poco diciendo, bueno, tendría que usar esto y esto otro para sueldos, ahora entonces le mando esto a solo, es más complicado, es más fácil decir desde el lado del mapuche cuáles son las cosas que ese mapuche siempre va a requerir. Porque en algunas diversidades inclusive creo que son más que un mapuche. Claro, más una configuración general. Claro, hay una configuración. Entonces en realidad se empieza a complicar lo que vos decís, bueno, preparo este parquete a este, preparo este parquete a este otro, y ese es el presupuesto. No. Desde el lado del sistema que vos tenés, lo que decís es, yo siempre voy a pedir todo el inciso 1, tal partida parcial del inciso 3 y tal del inciso 5, porque son las cosas que siempre te pido. Y hay una pantalla donde eso se configura una sola vez, y siempre, cuando vos apretas importar siempre trae lo mismo. Esa sería una manera de resolver. Ahora, la persona que va a configurar eso, que dices una sola vez o agregar con una persona de vez en cuando, se le da una acción y la universidad decide quién es. Puede salir del presupuesto, puede salir de otro sistema, donde sea, de otra área, ¿de acuerdo? Quizás esa sería una posibilidad, me parece. Y entonces así, o no estás diciendo cada vez, poniéndote a pantalla qué filtro querés que te traigas, no que eso se configura una vez. Se me ocurre que quizá eso se podría hacer. Sí, es bueno. Por allá... Sí, mi consulta es, creo que ya me la respondí, porque lo que hace... Se le da una imputación cada, por ahí, un mes, cada un mes, por partir de una imputación, y nosotros le damos un insert a la base. La metodología es que desde hace que eso un rato no funcionaría nosotros, porque sería masivo lo que nos está planteando. Sí, no, no, es que ustedes me mandan una tabla después, y yo digo, bueno, estas imputaciones que me pidieron... Se podría hacer n veces, digamos. Se podría hacer todas las veces que uno quiera, digamos, siempre traería todo, porque eso sí, digamos... Claro, claro, claro. Pero bueno, digo, lo masivo, en definitiva, si no rompe, tampoco generaría complicación, o sea, traería... Porque nosotros tenemos imputaciones viejas, nosotros tenemos de Pampa... Claro, pero las imputaciones no se borran, digamos. No, no se pisan. Hoy en día... No se pisan. No. Ah, bien. Quiero que se entienda una cosa, ¿no? Que todo este problema que estamos hablando sobre cómo filtrar lo que se pasa de un sistema a otro, es porque la persona que está cargando la parte presupuestaria en el cargo no entiende y se equivoca. O no. O no tiene claro el tema. Porque si no, podría pasar tranquilamente todo, y si el que está cargando el dato en el cargo es alguien de presupuesto, sabe que no va a poner un inciso 100. Sabe que tiene que poner. De acuerdo. No va a poner algo equivocado. O se puede equivocar alguna vez. También, pero, digamos, estamos preocupándonos porque no pase algo para que la persona que lo está armando no le dé el reino que lo está comiendo. También, pero si siempre pasara todo, no habría que mandar una partida nueva a cada rato, sino siempre importó todo. ¿De acuerdo? Yo les estoy planteando por qué está pasando todo esto. Seguramente está pasando porque la persona que encarga esta información adentro del no escuche no es alguien del presupuesto. Claro, claro. Sí, sí. De hecho, sí. Que podría hacerlo. Sí, claro. Tranquilamente. Y lo que vos planteabas del insert, lo que vos planteabas del feeder, ¿sí? Con este tema que yo te digo que puedas de configurar los filtros, entrarías y agregarías algo en particular porque te dicen, bueno, hay que agregar también que me importe este grupo presupuestario que corresponde a un programa especial. Exacto. Sí, sí. Entonces, si lo haces así, apretá el botón y volvés a importar. Entonces te actualizaría. Bien. Vos podrías importar todas las veces que quieras. Perfecto. Perfecto. O hasta podríamos armar algo un poco más inteligente o la negativa, ¿no? Decir, bueno, esta vez yo necesito solamente este grupo o solamente esto. No todo lo otro, solo esto. Porque ahora con el banco yo necesito esto. Pero, en lo malo, si nos manejamos con los grupos, ¿cuál sería interesante importar? No todos, sino el grupo que estamos pidiendo. Algunos filtros. ¿El grupo presupuestario sería un buen filtro? Para mí, sí. Bien. Muy bien. Yo, con respecto a lo que vos dijiste, también hay que tener en cuenta que no voy a tratar del presupuesto. Yo voy a traer un presupuesto, digamos, una línea, pero también voy a traer de todas las anteriores. Claro. Pero va a quedar esa sola y esa sola opción para recortar el mercado. Claro. Va a quedar todas las que tenía y las nuevas. ¿Cuál es la que está vigente? ¿Cuál es la que está vigente? ¿El problema es que estaría para... podrían errarle a la... O sea, no saben cuál es la que está vigente. ¿Esta línea está vigente? No es un problema que hay que tener en cuenta. Tendría que ser el señor Borrara, ¿no? O sea, que si hoy lo hay en el año, quiero limpiar todo y lo limpia. Una vigencia desde hasta. Esta línea está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Sí, sí. De hecho, tenemos pendiente, eh... poner, pasar histórico las imputaciones de los anteriores que están dado. Esa es una funcionalidad igual. Si no, si están ahí, van a seguir en ese ayuntamiento. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Pasa exactamente lo mismo que pasa con las categorías, con un montón de recortes. Sí, sí. Está igual. Está igual. Hoy lo que pueden importar de Pilará solo está vigente por el ejercicio en el que está. Ah, sí, de acuerdo. Ese es el problema. Cada vez que ustedes disparan en importadores del año 2019, que están conectados al Pilará del 2019, saben que esas partidas están vigentes en el 2019, pero no saben qué va a pasar en el 2020. Un poco. ¿De acuerdo? O sea, no llevan ese esquema de vigencia, sino que lo que ellos manejan es un presupuesto por ejercicio. Y, entonces, bajo esa lógica, si ustedes tienen asignada una partida en un cargo determinada, es muy difícil saber si al ejercicio siguiente esa partida va a estar o no va a estar. O... Entonces, está bien. Se podría manejar una vigencia, pero siempre por el ejercicio. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Por año. Pero lo que pasa es que, a veces, ahí empieza a jugar el tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos donde se hacen las importaciones y donde está la necesidad de cargar el cargo. Pero, a veces, no debería ser así, pero a veces la necesidad de cargar el cargo llega antes de tener la línea de la partida, ¿no? Entonces, es como esa necesidad peritoria de poder hacerlo. Pero, bueno, debería ser que antes esa partida debería estar. Me da la sensación de que lo que les pasa a ellos allá es que, ante determinada situación, alguien dio de alto una partida y a las dos horas tiene que cargar el cargo con esa partida. Y, bueno, es una cuestión así como muy rápida, ¿no? Sí, y nosotros en la Universidad Litoral tenemos otro tema que, al igual que el economista, predice lo que va a ocurrir en el 2025, por ejemplo, cargan cargos desde el 1 de enero del 2020 en adelante. Claro. Ese es otro tema también. Cargamos el cargo en Mapuche, pero todavía no está el presupuestario. No sabemos con qué presupuestario. Con qué presupuestario. Para la equidad. Claro. Ese es otro tema que también me refiero a... O sea, tiene que ver algo con la vigencia, ¿no? Sí. Y le cargan una por si acaso, digamos. Y sí. Claro. Está bien. Está bien. Podemos predecir que la inflación va a ser... No te jubiles, Pancho. No me jubiles. A mí se me ocurre algo, pero me da un poco de miedo hablar acá, porque... Conocé Mapuche y... Creo que... Claro. Está muy bien. Pero... No, está por tirar por la cabeza cuatro meses de desarrollo. Pero bueno, no importa. Después que... Nosotros te invitamos. En el caso de... No, no. No, tenemos la recuerda que el sueño es el nuevo, ¿eh? Yo, la verdad, no haría control de partidas cuando perdon la partida. Tendría un proceso que después me haga un control y me diga esta vez que hay que ajustarlo. Pero bueno, son formas de verlo. Porque eso me daría la libertad de cargarlo, tenerlo todo armado sin volverme loco y después hago un control que me dice, esto te va a fallar. Te va a fallar si no mandas a presupuesto. Hacete cargo o no te haces cargo. Entonces, es una decisión, desde ese punto de vista, de ir a ajustar las partidas que no estarían cuadradas o no dentro del presupuesto. Eso le podría dar tiempo a decir, bueno, este control lo hago después que el presupuesto me encargue el crédito, ¿sí? Pero yo ya tengo cargados todos los cargos, ¿no? Se me ocurre, pero capaz que es muy loco lo que estoy diciendo. Nosotros, somos de sub, de Bahía Blanca, y para tratar de llevar mejor con la gente mirada, lo que es muy complicado, es, enviamos un pre-sub. En ese pre-sub, las chicas, dos días, tres días antes de elevar el sub definitivo. Entonces, las chicas nos encuentran y nos dicen, no, ¿qué cargo tenés en esta investigación? O sea, hicimos un buscador que regajo tiene esa indutación y por ahí es un error nuestro, por ahí ellos nos informaron mal, por ahí una combinación vieja y nos utilizamos mal. Entonces, eso nos ayuda bastante. Estamos un poco más amiguitos, pero falta todavía. Claro. Está bueno eso porque ahí nos metemos en el otro problema, ¿no? Ese es el que yo decía, un poco, yo decía eso, decir que, yo, bueno, pongo en los cargos todo lo que corresponde si tengo una resolución, lo que vino, donde dice que se imputa y se imputa. Y después tengo algún control que me dicen, guarda, todos estos cargos, tal, 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 no están dentro del presupuesto que se acaba de importar, por ejemplo, ¿no? Y que me digan los nombres de los cargos que hay y quizás la partida que también está. Entonces, de alguna manera, ahí alguien toma una decisión diciendo, bueno, no me importa porque cuando yo piquí de, el primer mes va a estar, o vas a estar otra cosa, o me olvide esto y ajusto estos tres cargos. Pero, de alguna manera, me dan la libertad de, en el momento de la carga, no trabaje para ver cómo lo resuelvo y después vuelvo porque no puedo meterle esa parte a un cargo. Yo no estoy muy seguro de esto, ¿no? Pero, digamos, quizás podría ser una forma de hacerlo un poco más simple que le da más libertad que estar manejando la parte del cargo, sobre todo si no está todavía en el presupuesto. ¿Y qué pasa si, pensando en lo que hace en el Sur, hacemos algo parecido a lo que es la incorporación del Sur y el Che, pero que sea como una especie de testeo, que vos lo vas a correr en una pre-intilación, por ejemplo. Y corras un testeo que te dé, como mínimo, de mínima, un reporte o una semblanza de cómo está, presupuestariamente, si vas a fallar en el Sur o no. Y la gran realidad que se hace es, cuando entra el Sur y el Che, se controla que esas partidas que se están metiendo, si tienen en los créditos, o si se pueden utilizar o no se pueden utilizar, y que lo avista, se dan en el pescadito, entonces, la gente del presupuesto agarra ese listado y le da crédito para los comienzos. Claro, eso lo tenemos hecho nosotros del otro lado, para cuando pasa esto, porque la parte que viene en el Sur y el Che, lo procesa, tiene un pre-proceso, donde viene y dice, todas estas partidas no las tengo en el presupuesto. Y el presupuesto toma una decisión, dice, uh, me olvidé de asignarle a este programa especial esta plata y hace una transferencia, etc. y está resuelto el lado del Pilar, pero está el mismo problema del lado de Mapuche, diciendo, yo por un proceso digo, ah, este cargo, este, este y este, ¿sí?, tendría que ajustarlos porque tienen una partida que ya hizo, ya no está más en el presupuesto, el pierdo, o habría que ajustarlo. Entonces, después de que se hace ese ajuste, ese proceso podría ocurrir en cualquier momento, digamos. Nosotros tenemos del otro lado algo así. Pero cuando uno se da cuenta que salió mal, te obliga a reliquidar. Sí, sí. No, yo no iba a hacer nada de reliquidar. Ah, o sea, una reliquidación previa. Sí, sí, o una reliquidación. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tengo varios caminos, una es una reliquidación previa y otra es un control de cargos. Decir, bueno, los disparos para ver si todos los cargos que tengo dados de la ley. Ah, bueno. No. Los ponía para acá en cualquier momento y yo tengo que implementar la reliquidación, es decir, bueno, todos los cargos los tengo mal fuente. Cuando los liquiden va a fallar. Es fácil, porque van a fallar porque no están. Lo que pasa es que el sur se genera una vez que está liquidado. O sea, es un proceso. Sí, sí, pero digo, se podría hacer un aquí, un simulacro, digamos, llamando, digamos, mandando información y hacer lo mismo que cuando se manda el sur y eche por los servicios web a Piragán, pero es mentira, digamos. Sí. Entonces, te da una información, mirá, todo esto lo tenés que acomodar. O, si esto sucediera, como dice él, se podría correr en cualquier momento. Si llegara a una instancia donde ya tenés cerrada la liquidación y no tenés alternativa, bueno, ahí tenés el mecanismo de ajuste presupuestario del macuche que también se podría utilizar en caso de que llegara al punto de no retroceso. Yo creo, bueno, digo, hoy no tenemos nada. Con lo cual, ya tener algo para correr en una pre-liquidación ya sería una ventaja, creo. Sí. Yo igual hablo de dos procesos distintos. Uno puede ser un control de pre-liquidación o cuando está liquidado, y otro es un control independiente de eso que simplemente me analiza los cargos y me dice qué combinación en los cargos, en lugar de esas locales que no me dejan, me deja dar de alta en los cargos todos los elementos de la partida que vamos a utilizar, y después tengo, por algún lado, un control que puede ir a consultar Piragán, mira cuáles son las partidas validas que hay en ese momento, y te dice, todos esos cargos no los tienen. ¿Y eso no se puede agregar el macuche? Sí, sí. No, el macuche tiene que estar... Eso estamos hablando de agregar el macuche, llamar al lado de Piragán. Porque Piragán no tiene los... Piragán no tiene la nombre de las personas ni los cargos. Eso está nada más que el macuche. Nosotros, del lado de Piragán, controlamos lo que podemos controlar. Es una partida que no tiene presupuesto. 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 Exacto, tiene que ir a la telada de macuche, para que te diga, tenés que entrar o no a corregir estos cargos. Te dice, guarda, estos son los que tienen problemas, y tienen problemas acá. Sí, eso está bueno. Lo deciden a los que es más ayudado a los servicios. Más en el servicio de ustedes. Sí, puede ser. Pero no te vamos a poder decir cuál es algo que está mal, y se lo va a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí estamos nosotros. En común. Pero sí, está bueno. Y el tema de si a ustedes les parece que eso tiene sentido. Sí, claro. Eso es por lo que lo tenemos, pero con un programa externo. Que lo hace posterior a todo el proceso cerrado, ya no hay vuelta atrás. Estaría bueno si antes se puede correr un proceso así, y que lo pases al área que corresponde. Mira, todo esto sale como error. Sí, inclusive puede correr un proceso que te controle todos los conceptos de... ¿Cómo es? Todos los conceptos de haber, y saber si alguno tiene un objeto del rato que está fuera del presupuesto. ¿Oiga? Oiga, oiga. ¿Y vos cuando lo has visto? ¿Y vos cuando lo has visto? Estabas viva con la suya, la suya. ¿Y ya se hizo? ¿Tenís un 20% o 10% de error en la mitigación de ese punto? Sí, además de los cargos están las imputaciones propias de las novedades. Las imputaciones propias de los conceptos y las imputaciones propias que tienen las novedades los cargos. Hay que agarrar en todos los lugares donde se trabaja con imputaciones en la mano. Sí, sí. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, ya la que puedo contar acá no hemos trabajado con él. La idea de eso era justamente poder elevar lo que ustedes decían más fácil para poder utilizar y poder utilizar los servicios que hagamos, porque si no vamos a seguir haciendo servicios que nos parecen útiles para nosotros, pero ustedes no les van a servir. Sí, claro. Estamos ahí en la torre de que están haciendo cosas y gastando tiempo y recursos. No, no. No, no. Pensaba que era lo primero que era necesitar y en realidad después nos dimos cuenta que no. Lo que necesitan son las personas fáciles. Y después, ahora no. Necesitan el poder cargar y que lo que están cargando después sea válido, por supuesto. O sea, bueno, mi idea de esta intervención era justamente conocer cuáles son las distintas de ustedes. Bueno. Bueno. ¿Hay alguna consulta más? Bueno. Estamos, entonces. Sí, bueno, avanzamos por esto. Buenísimo. Y metemos algún filtro también ahí en la partida por el grupo y todo eso y lo decís, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir notando cómo va a salir. Está bueno. Bueno. Muy amable. Muchas gracias a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. Ahora vamos a continuar con los chicos de la profesión que invitamos a ir a la debo. Bueno, la modalidad va a ser más o menos la siguiente. Eugenio es un poco el colaborador de integración que nos va a contar un poquito con dónde viene la mano con esto. Después leo y el resto de los chicos nos van a mostrar un poco lo que armaron desde el golpe. Y bueno, ahí estamos con Ana Laura, que está trabajando con un grupo de personas. Están detestando un grupo de personas desde el taller del año pasado para ir tomando algunas descripciones para darnos una mano a nosotros desde el momento actual. Y bueno, después un poco en función de eso ver si se nos está tapando algo en algún lado o alguno quiere hacer algún comentario que sea interesante para poder seguir avanzando en esto en pos de poder lograrlo. Y espero que en el momento que podamos hacer un relacionado ya conjunto entre Mapuche y Raí con Guarque adentro y con Raí 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 con Raí. Así que bueno, esa es un poco la idea inicial. Estamos, bueno, los chicos han estado bastante, también bastante ocupados con esto que comentaba Guillermo hoy. Fue más temprano que es el sistema de expedientes y la necesidad que hayan cambiado los rectores. Para nosotros ese planteo del lado de los rectores es muy bueno, digamos, porque definitivamente estamos trabajando con una necesidad concreta que tienen las autoridades y eso también nos autoriza por ahí esas mismas necesidades que se hacen más o se manifiestan más de las bases, ¿no? Porque todos sabemos bien que si viene la necesidad de la autoridad es mucho más fácil de poder autorizarlo y llevarlo adelante. Bueno, así que bueno, te dejamos un consejo. Bueno, mientras están viendo si la conexión a internet nos da para... ¿Qué micrófono sucede? No, no, ya está, tengo acá el postura de mano. Si nos da para que se vea. Bueno, en el contexto de lo que estuvo explicando Guillermo, yo vuelvo a hacer un mínimo repaso de dónde estamos parados con el conjunto. Tenemos un repositorio de documentación digital, tenemos un módulo de expedientes con el que estamos empezando a trabajar con todos los sistemas y tenemos un portal de autogestión por ahora del empleado que va a ir creciendo. Esta es una especie de continuación de la charla que intentamos iniciar en Quilmes y no pudimos. Vamos a mostrar unos pequeños ejemplos de qué tan fácil en esta estructura de componentes se pueden insertar trámites autogestionados por el empleado. Es decir, el empleado entrando al portal donde debería entrar para hacer cualquier otra cosa, incluso para ingresar a otros sistemas, va a tener opciones, que en este caso son cuatro que Macuche ya tenía disponibles por servicio, que es pedir que le cambien el email, pedir un cambio de domicilio, pedir que cambien su foto en el perfil de autogestión, y hay un más que se le trae el mando, y pedir que cambien el teléfono. Es decir, trámites muy sencillos. Lo vamos a mostrar para que se vea qué sencillo puede ser y despertar la discusión de cómo consideren que eso se va a implementar, que es lo que intentamos hacer en Quilmes y no nos dio el tiempo. Puede ser tan simple como que la persona lo pida, se tramite y se termina. Pueden requerir que la persona cuando lo solicita genere un documento, lo firme y ese documento se incorpore a su legado. Pueden decidir que en algún trámite, por ahí no en estos que son muy simples, pero en uno que tenga que ver con una licencia, el empleado de recursos humanos que tiene que darle discurso a ese pedido, considera que vale la pena pedir un documento a legales, y en todo caso en ese sentido, considera que este pedido en particular se tiene que convertir en un expediente, y entonces convierte eso en un expediente y sigue la tramitación. Desde la visión del empleado en el portal es transparente. Todo fue un pedido a la institución y todo se resolverá con un aceptado o rechazado. Qué tramitación haya tenido por detrás eso depende de cómo ustedes quieran configurar cada tipo de trámite. O de las cuentas que un trámite pueda tener, un trámite que el 90% de los casos entra directo, en un caso se puede complicar. Entonces, queremos mostrar cómo, desde lo técnico, esa plataforma está resuelta, lo único que queda es que nos pongamos de acuerdo, cómo se configura cada uno de los trámites. Veamos, Diego, por favor, uno, el primero, y vuelvo a hacer hincapié sobre esto. Hola, buen día. Bueno, como decía Eugenio, la idea fue tomar los trámites que ya se habían conversado y se habían iniciado inclusive en el pueblo de la autoscripción y plasmarlos en esta plataforma, en este portal, que es Warped, y ya darle la lógica que van a tener el resto de las solicitudes de otros sistemas. En este caso, entonces, el circuito que se diseñó para estas solicitudes, en primer lugar, bueno, la primera opción que estamos viendo se llama Miss Solicitudes, esta fue un panel, como decimos técnicamente, un módulo, donde se alojan todas las solicitudes que se hacen vinculadas con Mamuche. O sea, en el futuro va a haber solicitudes de distintos sistemas o dos solicitudes que nos interactúen más de un sistema. La idea es que esto sea transparente para la persona que lo esté utilizando. En esta primera opción lo que estamos viendo es tres solicitudes ya iniciadas anteriormente, una vinculada a un cambio de imagen, o sea, a su foto de perfil, y dos vinculadas al cambio de correo electrónico. En esta opción va a poder dar todas las solicitudes, las fechas que la realizó y en qué estado se encuentra cada una. En el siguiente caso estamos viendo también una solicitud de cambio de domicilio. Acá nos está mostrando los datos del legajo, de la persona que está logueada en este portal, la información del domicilio que tiene cargado actualmente, y bueno, la posibilidad de modificar ese domicilio. Lo mismo vemos con el correo electrónico. En este caso es la foto de perfil. Y el cambio. Les hago un breve resumen de qué es lo que hace cada una de estas solicitudes. Cuando uno da a guardar, lo que se está generando es una llamada a Mapuche. Esto genera una solicitud o trámite de Mapuche. Genera un documento, un PDF que se compone, ya sabe cómo componerse, por el tipo de trámite y la información asociada. Tiene un documento con la información de la solicitud. Ese documento se guarda en una plataforma que llamamos ahí Documentos, que es compartida para todos los sistemas, y se vincula ese documento a la solicitud de Mapuche. Luego, lo que vamos a ver es la parte de Mapuche, que tiene que ver con la aprobación o rechazo de esta solicitud. Ya acá nos estamos yendo de Warpe, y estamos viendo a Mapuche. Hay una opción actualmente que se llama Trámites. Lo que hicimos fue, con su carga, con varios cambios, incluso algunos de ellos para discutir acá, que lo que está haciendo ahora es mostrar todas las solicitudes ingresadas a través de Warpe, discriminadas por un tipo de solicitud, acá vemos que hay dos tipos, porque se han cargado solamente tres, dos son de un tipo y dos son de otro. Y lo que podemos hacer ahora en esta operación es, en primer lugar, ver el documento. Lo que hace esto es ir a buscar el documento que se generó en la ley de documentos y permitir visualizarlo. O sea, lo que estaríamos viendo sería, por ejemplo, algo así. Este es un ejemplo sencillo, como ahora mostraron. Este PDF que estamos viendo ahora se generó cuando un usuario realizó una solicitud de cambio de correo electrónico. Y en esta operación, la persona encargada de la aprobación o el rechazo va a poder ver el documento. Eventualmente, el botón de editar era algo que ya existía, que en principio, probablemente, en un futuro, esa opción desaparezca. La potencial alternativa de que existe un botón de iniciar trámite para aquellos casos en donde esta solicitud tenga que escalar por otra vía, que no sea la convencional. Entonces, la idea es que este botón interactúe con su documento y de ahí se pueda generar un expediente o un trámite que, digamos, tenga la solución o una vía alternativa a la de Mapuche, porque se requiera mayor intermedia de información asociada, porque requiera vincular a personas de otras áreas que no tengan interacción con Mapuche. O sea, la idea es que esos casos terminen siendo resueltos por una vía alternativa. Y los botones que también se están viendo porque las solicitudes ya están aprobadas en tres, que sería un botón de aprobar o un botón de rechazar. En ese caso, también, cada tipo de trámite ya tiene una lógica asociada de resolución o de rechazo. Entonces, la idea es que cuando la persona encargada de la aprobación o de rechazo apliquee sobre esos botones y automáticamente, en el caso de la aprobación se hagan las acciones correspondientes a esa solicitud y se cambie el estado de la solicitud. Y lo mismo con el caso del rechazo que cambie el estado de esa solicitud y en el caso que haya que también hacer alguna acción complementaria al rechazo, ya la lógica asociada al tipo de solicitud sepa qué es lo que tiene que hacer. Podrán mostrar imágenes es un poquito más difícil de entender el conjunto pero yo quiero que les quede claro varias cosas detrás de esto. Acá hay visiblemente Warpx funcionando, es decir, el portal del empleado funcionando, el empleado le pide cosas a la universidad a través del portal donde tiene todos los trámites o va a ir teniendo todos los trámites que puede iniciar. Esos trámites, más allá de tener una visibilidad para el empleado desde Warpx entran a una bandeja de cosas pendientes en Mapuche y alguien de la Oficina de Recursos Humanos lo irá resolviendo aprobando, rechazando o iniciando un expediente porque es algo que lo excede. Toda esa interacción se hace automáticamente con el sistema de expedientes, es decir, no hay que llamar a la mesa de entrada y decir, abrir un expediente, imprimir la nota que mandó el empleado, adjuntarla al expediente, así sea electrónico, entrar al sistema de expediente y subirla, eso ya está dentro. Si yo pongo iniciar un expediente desde esta solicitud, se genera el expediente y se incorpora la documentación del trámite que la persona venía a seguir. La discusión que se abre detrás de esto, perdón, y lo otro que está fuertemente en ese repositorio digital. La universidad puede decidir que para estos trámites que son muy sencillos, alcanza con un registro en la base de datos, con el log, con la identificación del usuario que lo hizo, diciendo, pido que me cambien en el email. Y con eso puede decidir aceptarlo o rechazarlo y se terminó ahí el trámite. Otra universidad para el mismo trámite puede decidir que eso no se puede hacer si la persona no entrega un documento pidiendo eso mismo. Entonces, no hay que tocar nada, simplemente hay que avisárselo al sistema. El sistema hace que esa solicitud que la persona llenó en el portal genere un documento digital, lo aumenta en el repositorio digital para que el día de mañana se pueda incorporar en el legado. Y el trámite sigue exactamente igual. Otra universidad puede subir un bel año más y decir, no me alcanza con que genere un documento digital algo aprobado por el sistema. Quiero que aparte use firma electrónica. Fantástico. Habrá que darle el dispositivo o el docker electrónico a cada empleado y los firmar desde el mismo portal. No hay que hacer absolutamente nada, todo funciona igual. Simplemente decir cuando genere el documento que aparte lo firme. lo firma y todo fluye igual. Otra universidad podrá decidir cualquiera de esas partes pero a su vez que la respuesta del aceptado o rechazado también genere un documento que tenga que firmar el empleado del área o el jefe del área y también se compra el expediente. No hay que hacer absolutamente nada, solo avisarle al sistema. El circuito funciona igual. No importa qué tan complejo sea el trámite que el empleado pida y las consecuencias que eso traiga la administración desde la visión del empleado es todo sencillo. Yo pido algo y en algún momento me dicen se aprobó, se rechazó o de último me llegará una notificación que diga falta apartar también otra documentación, preséntese porque hay un tema. No importa. Lo cierto es que qué tan compleja sea la burocracia interna y la legalidad del trámite no afecta a cómo el trámite se ve de afuera porque esto ya está todo integrado y entonces si queremos generar documentos se generan y van al repositorio y después podrán ir al regajo. Si queremos que ese documento se firme entra a intervenir la bandeja de firma y habrá que darle el token para firmar a cada empleado. Pero son problemas laterales, no son problemas que hacen a Mapuche ni al portal ni a la autogestión en sí. La autogestión es igual. Por eso es bueno lo que se va a tratar ahora que están trabajando en una comisión distintos trámites un poquito más complejos viendo qué necesidades formales tienen por detrás cuáles se puede aceptar que sean tan simples como pedir y responder y cuáles tienen una legalidad atrás que obligan a que haya documentación firmada a que haya expedientes generados pero todo eso lo que quiero que les quede claro es que es lateral es lateral es principal para la administración a lo que me refiero es que para la solución del problema técnico es lateral es configuración el trámite ya está andando esto está disponible nos queda que nos pongamos de acuerdo en qué formalidad tiene cada tipo de trámite por supuesto van a empezar a aparecer trámites que son mucho más complejos que requieren otro tipo de documentación y habrá que ir reformando esto para que se vaya adaptando a los trámites más complicados pero con esto tenemos para salir con 50 trámites en línea una duda mía si me planteamos no sé si está bien mal yo creo que bien es un problema cuando alguien inicia el trámite se puede convertir la posibilidad de los masivos de que no tengan que estar el usuario que tenga que hacer esto en el caso que son que se lo tratan un no 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 inicia el trámite ¿cuál es el que cambia el aprobador de chance al iniciar trámite? o no no esos dos botones no están juntos porque no es el trámite no sé cuando no tenemos un trámite que te lo tiene que realizar alguien no sé cualquiera que sea que yo tuve que es el trámite y cuando yo se lo movió una persona que tenía que aprobar ese trámite me dice ah y me dice no sé nada pero es masivo pero yo puedo elegir todo pero la vida está todo bien y lo tengo que hacer de agudo y el circuito de firma digital el medio te presiona para que eso no sea así porque digamos que significaría que me cargamos 200 pedidos de cambio de mail y yo le digo a todos que sí y bueno no será que en realidad ese trámite con el pedido del usuario lo alcanza y entonces lo que hacemos es que no entre en esta bandeja que sea un concurre pero es cuestión de chamar si lo tenemos en la propiedad firma firma te obliga para que legalmente tenga valor a que la persona pide documento por documento por eso las firmas de promesivos están cumplidas otra duda ¿esto se puede descentralizar o no? o sea te pregunto si tú que en vez que va a un área central que ve todos cada doctora dependencia ¿esto se puede hacer algo con tarjeta de datos para que cada dependencia sea el cargo de todos estos ¿quién le queda el respeto? no eso le quedamos mucho en serio voy a otro punto para no generar falsas expectativas lo que estamos diciendo lo que estamos presentando acá porque no quiero digamos a veces nosotros nos entusiasmamos con algunas cosas resolvemos el nudo técnico o el problema que hay atrás de algo y decimos esto ya está disponible y dice ¿cuánto me lo bajo? no, no te lo puedes bajar vamos a ver ¿qué es lo que está resuelto y qué es lo que tenemos nosotros ya resuelto y sobre lo que hay que hacer ordenar lo que está resuelto es como cualquiera de nuestros sistemas se integra con el portal del empleado donde podemos empezar a trabajar con trámites en línea está resuelta la generación de documentos que van al repositorio digital está resuelta la firma digital si alguno necesita que esos documentos se firmen y está resuelto lo que si esto requiere que sea un expediente tiene interacción con un sistema de expedientes digitales que permite generarlos eso es lo que está resuelto ahora tenemos que empezar a trabajar trámite por trámite cómo se implementa esto que pusimos acá es una presentación de una idea esto no está disponible en Mapuche hoy porque estamos trabajando sobre un módulo ¿se acuerdan cuando presentamos la primera solicitud de viáticos hace como 10 años? Mapuche generó una estructura para realizar esas solicitudes de este lado eso quedó frisado y va a seguir frisado porque entendemos que las solicitudes no tienen que estar en Mapuche tiene que ser un módulo general de la universidad porque así como la persona entró ahí a pedir que le cambie en el domicilio puede entrar a pedir un viático que va a caer en Pilarano en Mapuche o puede entrar a pedir que compren una dotu porque la que está usando se rompió y es una entidad está sentado al lado con los técnicos del equipo de integración José está trabajando con Diaguita en la solicitud de compras que hoy hay que entrar a Diaguita a hacerla se está echando listo para que se haga este Warpage también entonces lo que estamos trabajando ahora es que este módulo que parece que está dentro de Mapuche sea común a toda la universidad entonces incluso en un sistema propio pueden poner una función para que le caiga un requerimiento al sistema propio para que alguien atienda un requerimiento a un usuario si el sistema está preparado con tecnología nueva para trabajar de la misma forma puede impactar automáticamente y si no alguien tendrá que decir ya te lo resolví o no pero para la visión del empleado la universidad responde siempre de la misma forma pedí una solicitud y en un solo lugar vean que estado está es decir todo ese conjunto está disponible para empezar a hacer lo que está no es que estos trámites estos cuatro ya están estos cuatro son una idea para mostrar cómo podemos empezar a trabajar con esto a partir de ahora y bueno ¿por qué dije esto? porque tu pregunta fue si esto se puede segmentar por dependencia esa bandeja de trámites que algunos tendrán que atender Piragá otros tendrán que atender Mapuche y otro Diaguita ¿cómo cada sistema tramita las solicitudes que le caen? lo tendrán que trabajar en el comité de cada sistema para ver cómo se hace no cuesta nada que Mapuche su bandeja de trabajo lo segmente por dependencia no hay ningún problema pero eso ya va a ser propio de cómo Mapuche atiende los requerimientos que le tocaron a la Mapuche y la GAP puede tomar otra forma de trabajo con las solicitudes que caen en Piragá sí, o por ahí hasta pueden estar en la misma autosección de Huarpe no, no, en la autosección de Huarpe claro, en la autosección de Huarpe tiene que estar todo porque para el empleado no le importa si eso lo resuelve dentro de la facultad el área de presupuesto o en rectorado una persona de recursos humanos él le pidió algo en la universidad y tiene que haber una respuesta en un solo lugar esa es la idea y entrará el secretario y verá que tendrá 30 trámites de Mapuche 10 de Piraná y habrán seleccionado y ya se está esa opción siempre está pero digo ante esos escenarios también va a estar la opción de un trámite y se autopruebe digamos entendemos que pedir el cambio de email es inofensivo que yo sé que no es inofensivo pero supongamos que lo sea el email alternativo no el principal y es inofensivo bueno a lo mejor la persona lo pide y ese trámite la universidad decidió que se autoacepta y entonces se impacta solo pero en Quilmes empezamos en esta charla y empezamos diciendo cuántos aceptarían que un trámite sea autogestionado y más de directo cuántos con una intervención de un usuario del otro lado pero sin documentación de respaldo y a medida que íbamos escarbando un poquito más en los trámites parecía que en todos los casos se iban a requerir algún documento en todos los casos mi sensación es que al principio todo va a generar expediente y todo va a generar un documento de ida y de vuelta hasta que se cansen hasta que se cansen de tener cientos de miles de expedientes y entonces se va a decir que para esto no hace falta un expediente pero es una sensación es algo que tengo que empezar a trabajar ahora una consulta la idea es que los datos se importan directamente a la mujer y tiene que ser si, totalmente si, pero pregunta si los datos y si también que no, pero me importa porque lo que nosotros presentamos en ese momento salvo en el caso de la foto el resto no se impactaba en la persona que había que clipear en el nuevo de la mujer esta solicitud de que caen la bandera de Mapuche caen con toda la información suficiente para que uno la vea y si considera que esto que le da ese estado eso impacta directo no hay que pedir nada por lo cual el formulario hecho en Word en el portal ya hizo todas las validaciones que correspondían sobre la información y lo hizo a través de un servicio de Mapuche entendamos siempre que el portal no tiene inteligencia propia el portal no sabe ni conmigo este interactorno lo único que sabe es este pedido lo maneja Mapuche interactúa con Mapuche captura la información y le da al usuario la sensación de que está interactuando con una sola cosa pero cada sistema resuelve el orden trato que tiene que resolver sin reticar nada idealmente sin reticar nada si y el que tiene su propio gestor que no es huarte o que es huarte pero que no quiere enganchar otra cosa también tendrá disponible todos los servicios web que hay hoy en día en Mapuche y los que generaremos para que los chicos puedan terminar de cerrar todo esto para que en todo caso lo puedan resolver desde otro lado si alguien quisiera que esto fuese sin documento sin firma 20 trámites de esto sin documento y sin firma y simplemente con alguien que lo acepte el orden Mapuche eso si lo puede tener cuando sale la próxima versión si quieren que ese documento tenga firma probablemente también lo puedan tener pero van a tener que resolver al interior de la universidad como van a ser el despliegue de token de firma digital para cada empleado ahora estamos trabajando para que la bandeja de firma que está dentro de Word y que es común a todo el mundo yo me echo estas cosas porque creo que nos hacen parar el otro lugar y nos hacen entender que es lo que estamos integrando la bandeja de firma de un empleado de la universidad va a ser general es decir si un empleado trabaja es jefe del área de presupuesto pero a la vez es docente de una materia en la carrera de contador público en la misma bandeja de firma segmentada como él quiera pero en la misma bandeja de firma va a poder firmar un preventivo que acaba de ser un empleado del área y el acta examen que le acaba de cargar el equipo de trabajo práctico porque es la bandeja de todo lo que él tiene que firmar para la universidad después la podrá segmentar podrá verla por tipos de documentos pero toda la documentación que él tiene que firmar dentro de la universidad la va a tener disponible en el mismo lugar hay un trabajo invisible acá que creemos que es muy importante que es que ya no importa qué sistema está recibiendo el requerimiento o está generando el trámite desde la visión de afuera es todo único la bandeja de firma del empleado es única los trámites que pido tienen que ser únicos y la respuesta que me dan tiene que estar en un solo lugar es un camino que nos va a llevar a un tiempo pero bueno creo que por primera vez después nosotros lo que estuvimos hablando en estos días estamos muy la verdad con lo que contó Guille hoy de lograr haber logrado un ejemplo ya andando de pilagra idealista que son dos sistemas complejos en trámites que generan es decir un expediente de compras muy sencillo debe generarse 40 pedidos o 40 hojas de documentos en un expediente lograr que un trámite de compras se pueda resolver desde el pedido de la solicitud hasta el pago con documentación digital con firma digital sin que nadie se entere que hay un PDF en una carpeta que tienen con algún lugar que todo eso sea automático creo que es un paso adelante y a mí me pone muy contento porque creo que es como la frutilla del trabajo de 20 años del segundo con lo que se ve hoy por ahí dicen este se volvió completamente loco por lo que ya me vieron otros comités lo que vienen diciendo hace rato pero creemos realmente que por primera vez tenemos todos los elementos disponibles para que esa frutilla de la tramitación digital se cumpla vamos a tener que trabajar a partir de ahora a ver que trámites vamos poniendo dentro de esa ensanadera se me presenta la duda ¿no? digo no es eso de que cuando hago antes para que la información del sistema que queda la flor de la distomía perdón de un usuario del portal guard que hace un método por ejemplo cambiar no sé el correo cuando está en una de las bases de vacunación y entre el sistema y si interesa para la base gobierna que todo tiene su blog de auditoría con el cuide de que ingresó en el sistema o desde pobres y bueno se lo hace más también ¿no? ¿esa parte cómo quedaría? queda igual ¿eh? ¿qué es que se daba ahí? vas a tener un blog vas a tener un blog del módulo de solicitudes diciendo ¿quién que haga una solicitud de que sistema? vas a tener si ese blog lo vas a tener pero aparte vas a tener ¿qué es un usuario de autogencia? ¿quién se va a grabar? se va a grabar pero en el módulo de solicitudes que va a tener su blog diciendo que va a tener su blog y a su vez si ese trámite lo vas a escuchar y va a grabar diciendo que es igual pero llevo una solicitud para encargar a este usuario a tal hora va a dar información va a dar el blog el módulo de solicitudes y va a grabar con el módulo de solicitudes creo que hay un deciso que hay un documento digital va a dar el blog que hay más documentos y sí lo que es el documento que es un blog que no sé si yo lo comento porque llegué a medio tarde que por ahí es demasiado técnico pero eso es un blog lo que tiene que ver con movimiento de expedientes y con información de documentación fiscal y firma no solo van a ser los tres sistemas en fase de datos sino que estamos trabajando en subir los blockchain ya que el blockchain federal no es maíz entonces vos vas a tardar a ganar un expediente completo un documento que va a dar la universidad que dice que está firmado por mí tal día tal hora lo voy a poder subir al blockchain federal de la república y me va a confirmar si efectivamente lo que firmé yo se ve que es ahora y si ese es el documento que firmé eso es una plataforma digamos que vamos a usar en nuestra programación de los hombres si se le presenta la duda que dice que siempre hay las consultas de auditoría dice que hoy va a haber gente como persona como persona entro cargo algo en el bar pero que sea y algo que es con el sistema automáticamente tiene que haber una transabilidad en ese lado y eso es algo de información una de las reuniones de la semana que viene es con un grupo de abogados por el sistema expediente digital a ver que formalidad le tienen a dar a esos blogs para poder reemplazar efectivamente el papel algo que nos comentamos es que a diferencia de la autogestión anterior de Mapuche que dicho se le pasó aprovecho porque lo conozco no vayan de vuelta corriendo en la autogestión porque todo eso va a cambiar mucho como dijo Eugenio y de hecho vamos a continuar muchas cosas en todo eso lo que si pueden usar hoy en día son los servicios que están disponibles pero la autogestión como proceso va a cambiar mucho pero algo que nos dijimos es lo del blogging único que antes no estaba y por el que ahora estamos abajo de todo esto hay blogging único digamos el otro día lo que diríamos es eso mismo nosotros estamos están embarados con un montón de cosas y entonces estamos hablando por supuesto todo esto nace del portal del empleado donde la persona se lo vea una única vez y interactúa con la universidad como empleado pidiéndole cosas pero a su vez entra a todos los sistemas que tengan que entrar para trabajar es decir no sé si vieron no sé si vieron la primera pantalla que presentó leo tenía su docu que es el sistema expediente pilar la vialita y aparte lo que tenía que hacer es lo que él le podía pedir a la universidad los trámites que podía iniciar la descarga del recibo de sueldo es decir su necesidad como empleado en cuanto a trabajador digamos o a requiriente de la universidad y su rol como empleado teniendo que resolver los problemas a otros que lo que no plantea eso está funcionando eso sí está funcionando eso sí está funcionando sí de hecho nosotros lo usamos nosotros nos compramos al portal UAPA para entrar a todos los sistemas a los que tengamos acceso y para descargarnos el recibo de sueldo y algunas cosas más está muy adaptada a las características de la universidad nuestra pero está bueno está funcionando bien y bueno sería fantástico porque no hay que hablar sí está bueno bueno le he hecho clara y no me acuerdo el nombre de este chico y Alejandro que están trabajando con Ana Laura en en sí Pedro Málaga de URISEN están trabajando en esto que un poco como resumen va de paso ya le damos la entrada a Ana Laura para que nos cuente un poco como como adubo todo eso así que bueno hola mi nombre es Ana Laura yo soy de la universidad de Quilmes soy directora de personal el año pasado en la reunión en Quilmes surgió este tema de autogestión es un tema en el que yo estoy personalmente muy muy interesada en que avance así podemos desprendernos de algunos oficios como el de data entry por ejemplo y y bueno pasar a cambiar de siglo y a ver si podemos avanzar un poco en estas cuestiones justamente lo que estábamos hablando era que la idea en principio es para macuches pero digamos la idea era descentralizar la solicitud la aprobación y la carga de datos en el regajo electrónico de los agentes mediante la implementación de un servicio autogestionado pudiendo delegar en este caso la responsabilidad de la actualización y de la carga de los datos en los usuarios en el grupo como les decía estuvimos conversando Clara, Alejandro y Pedro de Ubicent y Clara y Alejandro de la UNED y surgió de esas conversaciones que para cualquier avance que queramos hacer paralelamente se abre una línea de trabajo que es muy fuerte y que es digamos de la cual se necesita gente especializada respecto del marco legal y de los requisitos formales que van a tener que cumplir estas tramitaciones por fuera que en el sistema técnicamente se resuelvan y se pueda avanzar paralelamente las instituciones van a tener que observar sus regamentos y adaptarlos para crear algún tipo de normativa de la cual todavía no les podemos dar precisiones o alcance porque no terminamos de analizar el tema sino que recién abrimos esa ventana para que los trámites tengan la misma avidez y las mismas consecuencias y los mismos efectos jurídicos que los trámites que hasta hoy en día llevamos por papel me tomé me detuve en un momento en mirar algunas cuestiones que son basas pero que nos queden que nos queden un poco como como de filia para esta parte que estamos hablando lo que estuvimos pensando ante el problema de las eternas discusiones entre si el cambio de domicilio requiere un papel o si necesito que venga y meter una muestra de sangre para demostrar que hacer un tipificador por lo menos es lo que estamos tratando de proponer decir que digamos poder tratar de escorcer en alguna serie de variables y opciones el análisis de estos trámites y que este análisis tenga cierta libertad para que si quiero ser más riguroso en mi institución o menos pueda digamos tener alguna flexibilidad y que lo puedan parametrizar y que si hay instituciones de repente que son más laxos y abren la puerta a la base y que entre todos bien las instituciones que son más celosos si quieren tener más etapas de control o diferentes cuestiones también lo puedan hacer eso es a nivel de propuesta que harán el cuadro que vienen lo van a entender un poco mejor nosotros hablamos de solicitudes o sea las solicitudes como mostró Antonio surgen del portal y van a ser todos requisitos perdón requerimientos en los que se va a terminar diciendo sí o no y en el medio va a haber una serie de pasos dependiendo de qué tipo de solicitud sea hablamos de validación automática que la gente del sistema quizás ahí me tiró letra clara que el tema de validación o haría lo mejor que la validación automática tiene que ver con que mediante algunos datos que están cargados en los sistemas o algunas comprobaciones lógicas que se hagan mediante los sistemas haya alguna especie de compuerta o de instancia de tipo avanza o no avanza el trámite qué quiere decir por ejemplo si yo estoy cargando un correo que no tiene arroba o que no tiene la forma mínima que le tendría un correo que digamos haya una advertencia o una instancia de chequeo si yo estoy cargando una foto y el archivo es de Word probablemente no sea una foto bien ese tipo de cosas o en el caso que yo lo había pensado que es que necesitamos paralelamente a la Universidad de Quilmes intentando explorar el mundo de la solicitud de licencias no solo médicas sino de todo tipo y para que entre directamente al avance si yo no tengo saldo de 15 días de vacaciones y tengo 9 que me deje tomar 9 y no 15 entonces ahí habría una comprobación alguna validación en la que no debería interesar digamos no debería intervenir un ser humano pero sí alguna instancia de comprobación después hay otras instancias que serían de autorización que es lo que hablaba de la bandeja de firmas digamos un trámite puede tener una sola o puede tener varias habría que ver pero ahí sí implicaría un funcionario que estaría ejerciendo su potestad de aprobar o lo que corresponda en cada tipo de trámite después la variación mediante un operador que es lo que hablamos de si un empleado en la oficina de recursos humanos o de contagiado que fuere va a tener algún tipo de variación comprobación y va a aprobar para que ese trámite avance un casillero más o no y el impacto que de este tipo sería el impacto en realidad este tema de la creación empezó con una tarea que fue que Eugenio nos pidió digamos decidir qué pasa con los datos ¿entra no entro? ¿entra? 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 el correo? bueno no importa tendríamos que hacer algún tipo de tabla donde podamos establecer tipos a veces puse esto como para no marearlos también cubrieron muchos más pero bueno vamos a poner algún tipo de ejemplo para jugar por ejemplo cuando digo solicitud siempre puse la gente porque hasta ahora siempre estamos hablando de macuche pero podría ser un alumno podría ser la solicitud estar en otra parte pero de repente quizás no siempre va a ser un usuario para nosotros de cualquier tipo si tiene que tener algún tipo de variación automática si tiene que tener una utilización si va a variarlo a un operador y de qué manera va a entrar acá busqué una combinación como que pudiera para que pudiéramos jugar y ver el tema de los domicilios los correos y demás un poco ya me adelanté y estábamos diciendo bueno si me digamos que me pido el domicilio bueno bárbaro o la gente me lo pide después voy a tener una variación en algún punto de si completó todo si completó todo si me falta el número si me falta el código postal si el código postal es una localidad que existe si me está completando cualquier cosa de hecho ya están en el código postal hay algunas que son desarrolladas podría haber después ¿tengo alguna autorización? o sea yo voy a ir a chequear que esa persona vive ahí digamos al jefe perdón el jefe me va a decir si vive ahí ¿me va a dejar que viva en esa casa? la verdad que no entonces ¿tendría que tener alguna autorización? bueno probablemente no ¿un operador va a ir a ver si la persona vive ahí y después va a autorizar el cambio de auxilio? y quizás no entonces quizás podría entrar directamente quizás esa es la discusión que se abre si me preguntan a mí lo que pienso yo pienso que sí siempre y cuando yo tengo un instrumento legal que de cuál la persona está notificada de cuál la persona está noticiada que si en el momento que me declara un domicilio falso yo lo voy a declarar yo lo voy a intimar o lo voy a demostrar o notificar de alguna cuestión si él me declaró un domicilio falso y las consecuencias van a ser por él ¿lo daré por notificado aún cuando el domicilio no sea el correcto? bueno esa es la discusión que se abre de la parte normativa que es grande que recién empieza así como una señal de cuidado que acá hay toda una serie que tenemos para analizar que necesitamos personas que digamos vengan del lado de las leyes y tenemos que estudiar y analizar eso es como una advertencia no les puedo dar la solución porque realmente recién empezamos a discutir y todavía no llegamos a eso o de repente nosotros habíamos pensado también en el caso de la universidad que estamos analizando off the record porque todavía no es oficial y lo estamos viendo con nosotros el sistema como sería el tema de la gestión de las licencias de todo tipo de licencias la persona de repente me pide bueno mirá me voy a tomar un artículo el miércoles de la semana que viene me lo pide bueno valido que te quede el salto de artículos por ejemplo en este caso ya me voy a el segundo reglón porque el jefe me lo va a tener que validar o no porque el número que quiere dar de ese día o si va a tener que verificar alguna negociación esta persona va a tener que estar involucrada ahora el empleado de recursos humanos que carga le va a tener que aprobar algo para qué va a intervenir si no tiene potestad de decirle que no o si no el único no que puede llegar a decirle es que no tiene un salto y ya hubo una validación entonces en este caso la intervención del empleado es obsoleta sería sólo para crear trabajos que no llevan ninguna parte entonces a partir de ahí ya podría impactar en la banca por ejemplo esa es un poco creo yo la discusión que vos habías planteado que sumo un punto más que es si quieren que aunque sea automático eso perdón que pueden querer que aunque un trámite sea automático genere un documento firmado para que esté incorporado al legado eso es otra variable para llevar eso sí podría ser a ver yo se me voy a preguntar a mí no pero bueno habría que no sería papel no sería papel tenía un documento digital pero también pero tampoco podemos considerar que porque no sea papel no hay que depurar bueno eso habrá que ver quizás ya cuando entramos en el juego de trámite a trámite y digamos este tipo de variables nos vamos a empezar a ver la propuesta o por lo menos lo que nosotros estamos pensando digamos que esto sea para que se instale entonces yo en realidad después la definición es poder mudar algún tipo de definición genérica para el que más necesita algún tipo de soporte o de ayuda pueda tener una idea de por lo menos un mínimo de configuración y después las discusiones que se den al interior de cada institución tengan la libertad de que si se reglamenta otra cosa lo puedan modificar y bueno que de esa manera se establecen creo que podría llegar bueno y una última opción que habíamos puesto donde inicio el trámite por expediente yo no había pensado en el expediente electrónico al principio era el expediente electrónico pero no sabía si qué tan rápido iba a estar resuelto y qué tan rápido todos lo íbamos a tener entonces también existe la opción de bueno tengo que estaría más encrada con una nota de apertura hasta el expediente y cuando llega la resolución un operador manualmente tiene que bajar el dato que correspondiera lo que puede yo lo empecé por un gran interés que tengo al tema de licencia que es una cantidad de carga impresionante y un control y seguimiento impresionante pero puede servir para cualquier otro tipo de dato también pienso ahora que me senté al lado de Marca me pegó un poco de ganancia yo pensaba los vínculos los familiares ellos se vuelven constantemente locos para que la gente declara hijos que después se va cuando cierre el periodo los buscan y no los encuentran o sea yo le veo mucho potencial le veo potencial muy fuerte y qué sé yo pero y a ver lo último era que ya él lo adelantó era cuáles eran los trámites que se relegaron en el taller 2018 y que era susceptible de ver en qué castillero lo podíamos incolumbrar o bueno obviamente hay más opciones obviamente para investigarles obviamente recién se empieza van a darse muchas discusiones digamos nuestra propuesta es que esté a lo más universal posible porque esto se puede aplicar a muchos sistemas entonces a veces uno está muy enfrascada lo que hacemos todos los días y nos obsesionamos con que si es el DNI o lo que puede pero hay que pensarlo más en grande digamos hay que pensarlo más abierto como para que sea fácilmente adaptable a otras circunstancias y bueno y lleva mucho trabajo nada agradecerles a mis compañeros de la comisión a Juan a Clara y a Alejandro y bueno nada es por ahora es todo bueno muchas gracias yo le quiero comentar una cosa que puede sonar simpática pero que va a pasar algunos son muy jóvenes y no van a entender el ejemplo pero de hecho los chicos de mi propio equipo se me rían pero algunos que tienen más años en la administración si lo van a entender y van a saber cuánta complejidad trajo pasar de Pampa a Mapuche porque cambiaba la tecnología y pasábamos de tener sistemas que se autoinstalaban como un Word a tener sistemas que requeríamos un DBA que instale una base de datos que lo mantenga ordenado y entonces había una versión de la base de datos una versión del sistema y eso tenía que estar bien es decir si bien hoy es una tecnología vieja cuando se implementó reemplazando los viejos sistemas de DBF o los viejos sistemas como era Pampa trajo una complejidad toda esta infraestructura de muchos sistemas interactuando nos vuelve a poner ante esa situación estamos haciendo un cambio tecnológico muy importante al punto tal que muchos de los técnicos que estamos hace mucho tiempo en el CIU nos convertimos en coordinadores porque ya de técnico no tenemos nada ya ni siquiera lo podemos entender es el último refugio es el último refugio de acá a la patada por la ventana pero en serio fuera de chiste nos ponen en un nivel tecnológico de una complejidad mucho más avanzada con lo cual el solo hecho de la apotación que yo di por hecha y Ariel me mencionó que es acá y lo viene unificado nos pone en la necesidad de interactuar con los otros sistemas y con la gente de IT para que eso se ponga en marcha hace ya un par de años que eso es una realidad que todos los sistemas interactúan con esto y yo creo que muy pocas universidades tienen lo bien unificado ¿por qué? yo creo que no es ninguna limitación técnica es porque falta que la cabeza del área que maneja Mapuche se siente con la cabeza de las áreas que manejan Pilagá y con la cabeza del área informática y digan de acá a tres meses lo tenemos que tener implementado porque no puede ser que cada usuario tenga que entrar a cinco lugares distintos hoy por hoy por ahí no se nota tanto porque la persona si es empleado de la universidad y docente tiene una clave en Guaraní una clave en Mapuche o en Pilagá pero no en todos pero ahora que todo empleado va a tener una clave para entrar a hacer sus trámites y a pedir su recibo de sueldo no tiene ningún sentido que la universidad le dé ninguna otra clave para ningún otro sistema no tiene sentido y técnicamente no hay ningún problema para que eso no se solucione la única limitación es que en cada universidad se tienen que sentar los jefes de área y decidir que no soportan más darle cinco usuarios a una persona y decidir que a partir dentro de tres meses le tienen que dar uno solo y eso va a traer problemas de informáticos que lo van a resolver en 15 minutos va a traer va a traer problemas va a traer peleas de que si en Pilagá el usuario J.Pérez es de una persona y en Mapuche es de otro cuál se queda con J.Pérez y cuál va a tener que ser J.M.Pérez va a traer peleas mortales pero se resuelven en 15 minutos lo que pasa perdón lo que pasa es que nosotros acá estamos conviviendo con dos tipos de mentalidades la mentalidad burocrata que todos traemos dentro es nuestra sangre y que estamos pensando en una lógica de trámite de expediente digamos es una lógica de debería ¿no? y el usuario no tiene idea quién puede beber no le importa nada ningún principio de la administración y quiere tener las cosas resueltas y lamentablemente como vos tenés un aparatito en la mano con el cual podés resolver casi el 90% de las cosas de tu vida menos hacerte un té va si no sabés hacerte un té lo googleás y es como teces un té entonces la inmediatez con que se requieren las cosas versus el pensamiento burocrático que todos tenemos dentro se está pero se hace como un choque como cuando se cae el perito moreno cuando se desprende entonces si no hacemos rápido ese paso de mantener los principios burocráticos de legalidad de formalidad de transparentes etcétera más incorporarle la tecnología y incorporarle la ansiedad y la velocidad que traen las generaciones abajo nuestro que Dios mío entonces vamos a tener en unos años va a ser como que el abismo va a ser más amplio ese es el tema como que rápido nos tenemos que reciclar porque si no nosotros no somos tan grandes no soy mi mamá Dios tenemos que meterle un poco de onda porque realmente gente de 25 años para abajo que son nuestros alumnos a ver nuestros alumnos y los próximos docentes que tienen menos de 30 y no les va a entrar en la cabeza a todas estas discusiones nosotros tenemos que nos quedamos dos horas hablando de un win como que vamos a tener que avanzar vamos a tener que dar una cuestión de bueno discuto y resuelvo pero resuelvo y avanzo porque si no se nos va a agarrar la noche si si no nos vamos a convertir nos vamos a convertir en las momias que nosotros creíamos que eran los anteriores nos vamos a convertir en la persona que un empleado de 22 años de la universidad que acaba de entrar como docente adjunto diga me tengo que perder toda la mañana resolviendo que me den las claves para acceder a los sistemas y nos vamos a convertir en eso y nos van a odiar como nosotros nos odiábamos a los anteriores no habría que caer en nuestro propio error yo cuando entré recursos humanos me sacaron una máquina civil eléctrica y lo miré al pibe y dije no no me sacaron yo tengo 41 años y cuando entré recursos tenía 20 y el tiempo me puse la máquina civil eléctrica y borraba con un lapicito y yo sentía como que se me entumecía el horario y yo no sabía por qué bueno nosotros quizás le estamos haciendo ese mismo impacto a gente que anda con un teléfono en la mano entonces bueno veamos un poco qué hacer con todo eso buenísimo comentario bueno mientras tanto yo le quiero pedir a la obra que reconciliere el reconsiderado el reconsiderado bueno yo soy Hico Horacio de la Universidad Nacional de Ciencias nosotros lo implementamos para el igual tenemos un sistema que es para como es solicitudes de órdenes médicas integrado digamos con Anaí bueno se llama Anaí y está integrado con Anaí la cuestión es que un poco esto nos lo planteamos digamos con el tema de integrar lo que se va sucediendo en el sistema de solicitudes de órdenes médicas y que esto se va a estar reportando a Mapuche porque tenemos las cuestiones de que hay licencia que se pueden pueden tener un efecto en el sueldo de la persona otras por ejemplo el tema de la licencia por maternidad nosotros entonces hay un trámite digamos seguimiento del trámite se inicia desde la solicitud de la persona que dice bueno yo no voy a ir o yo necesito una orden médica puede eso derivar en cualquiera de estos tipos de solicitudes eso se sigue a través del sistema el choncó ahí vamos todo lindo y al final de todo cuando el médico autoriza ahí se genera el trámite el trámite que nosotros lo hacemos ese sí firmado y que queremos firmarlo electrónicamente y dejarlo en nuestro RRI y obviamente el paso final que nos queda es reportarlo a Mapuche para que la gente recusura no tome ya con la autorización del médico la novedad ya puede ser tomada o sea está firmada y ahí nos encontramos con estas cuestiones burocráticas de Mapuche decir bueno le creo una licencia de largo tratamiento y le pongo fecha de fin del largo tratamiento 2099 cuestiones digamos que suceden para salvar ciertas cuestiones por ejemplo si se me olvidó si se me olvidó a mi administrativo que tenía que la persona incorporarse el día de hoy y me olvidé yo le corto el suelto entonces después de un problema cuando lo voy a liquidar porque hay un día que me perdí eso pasa entonces como que desde el punto de vista nosotros a su vez tenemos otro sistema que también consume o que va a consumir datos consume datos de Mapuche digamos para la planta que es para el tema de control de ingreso diario entonces a ver si controlamos todo lo que son licencias que no tienen que ver con licencias médicas sino las licencias bueno migraciones particulares especiales bueno entonces ese sistema va a consumir las licencias que se generaron en el sistema de reconocimientos médicos se reportan y en ese sistema no podría el recurso humano que está en el día a día vería digamos justamente que esa persona hoy no vino porque tiene una licencia de largo tratamiento corto de tratamiento lo que sea más allá de la otra y nos planteamos todo esto de las firmas las autorizaciones y tenemos el vacío legal porque hasta implementamos todo esto muy bonito y lo empezamos a utilizar funciona el problema es lo legal y me parece que lo que más hay que hacer es el tema de estas reuniones que van a ver con los abogados etcétera de ver cómo podemos nosotros darle legalidad la misma legalidad a un papel firmado porque me pasa con el tema de los médicos que el médico autorizó y después autorizó una licencia de largo tratamiento después hubo una interrupción de la licencia de largo tratamiento y ya tenía firmado esa licencia entonces después administrativamente se genera una interrupción y hay otro certificado médico que hoy aparece firmado y tal vez si yo no digo nada del certificado anterior tiene la misma 20 y después supongamos que pueda aparecer en teoría la tendrían en teoría la tendrían a ver yo creo que eso se salga con toda esta parte que hay que analizar la profundidad de decir bueno a ver este trámite se hace de esta y cuál manera cuáles son los efectos cuáles son las causas que se me pagan las consecuencias y cómo voy asentando las cosas después en realidad está la web pero por ejemplo la una que yo fui murada con el curso el año pasado me invitaron y de repente me encuentro con que me mandan una serie de mails y cuestiones donde me dicen que yo tengo que declarar el domicilio electrónico yo en otro concurso que participé me llegaba por correo no sé por cómo un sobre con un bodoque así de reglamentos y cuestiones que tenía que estudiar antes de más los antecedentes más un montón de cosas acá no me dijeron dame un correo y todo lo que yo te mando en este correo yo te voy a dar por notificar y tiene sus efectos legales al igual que si fuera que te mandé el sobre o que te notifique o que te notifique o que te notifique o que te prees no sé en cartas certificadas nada de acuerdo entonces si vos aprobas un documento que te establece cuáles son las reglas del juego y cuáles son las consecuencias en cuanto se rompen esas reglas del juego el médico obviamente que está notificado y va a actuar y si sabe que si emite un certificado falso si después gente emite o no digamos falso pero digamos erróneo y si después te emite un informe erróneo por el sistema o lo que fuera tiene las mismas consecuencias entonces el papel y lo que haga por el sistema a menos que se contradiga ni a ella es una controversia es otra cosa aparte deberían tener la misma habilidad siempre y cuando yo diga el reglamento de este juego que están jugando ahora es este vos lo no sé yo lo conozco ustedes lo conocen y todos nos atenemos a esto entonces ahí vos tres que están decidos bueno ¿sabes qué? si vos me declarás un dato falso la culpa es tuya no mía porque no te revise el dato o sea porque si vos me estás declarando que tenés mujer, hijo, madre que vivís acá o que vivís allá es problema tuyo no mía o sea yo tengo que tener algo que me respalde por si me estás mintiendo por la responsabilidad que yo tengo en el manejo de esos datos porque lo junto para procesar un montón de cosas entonces yo tengo una responsabilidad pero yo no tengo la responsabilidad que el juego me esté mintiendo entonces yo creo que eso se salva con estudiar la cuestión normativa como a ver esto es algo nuevo pero es nuevo el soporte que estamos usando no es nuevo que las personas se pongan de acuerdo en cómo van a hacer algo y establecen un marco de reglas para todos es lo mismo nada más que estamos cambiando el soporte hay que ver cuáles son las variaciones ante tu preocupación pasa que es muy trabajoso y no está ahí además eso sale de un técnico que es la problemática y no del administrativo que se ha chorrado todos los días con eso y de eso no nace por ejemplo con esto del certificado médico nosotros por recomendación le dijimos bueno en el documento que se genera que vuelve a firmar el médico decimos que quita la validez al documento anterior y luego lo mismo poner el número o sea empezar a numerar digamos lo pasa que se metieron en un lío sol sí bueno pero queríamos decir que el anterior ya no valía más bueno otra cosa con el tema del correo electrónico que estaban hablando acá nosotros el tema este de la integración de todos los sistemas nos llevó a decir bueno nosotros queríamos tener recibos de recibos sueltos para todo el mundo empezamos por los administrativos que tenemos control de alguna manera entonces ¿qué hicimos? empezamos primero analizar que nosotros en la institución teníamos desgranado el correo institucional entonces dijimos que el correo institucional es el válido para todo tipo de comunicación de la institución ese correo electrónico es el domicilio electrónico de la persona al que nosotros le vamos a decir bueno necesitamos que nos manden tu declaración jurada hasta fecha este es tu 649 bueno cambio eso o cualquier comunicación que se necesite a la universidad para nosotros era muy importante tener el domicilio electrónico ¿sí? entonces ¿qué hicimos? reformulamos todos los correos todos le dimos una política única de construcción que era nombre primer nombre punto apellido y el dominio de la universidad y así empezamos a regenerar todo esto ¿sí? ¿por qué? porque teníamos pilagán usuarios que no tenían correo usuarios que tenían correo personal institucional en macuche y ahí está etcétera entonces empezamos a estandarizar ahora comenzamos un proceso que mes a mes cada 15 días a un sistema le decimos bueno empezamos pilagra histórico todos los usuarios pilagra histórico hoy por ejemplo están a través de Arai y se les comunica únicamente a través del correo institucional que los que podemos conectar y de los que no le pedimos a sus unidades académicas que se generen esos correos institucionales después 15 días después empezamos por pilagra después de ahí teníamos ya un cúmulo de personas que usaban pilagra y mapuche ahora dentro de un poquito nos tocaba mapuche y así vamos a cubrir todos los administrativos el tema es que en cambio en el correo electrónico que no es un dato trivial digamos para nosotros porque ahora el correo electrónico si él me pide significa que ese es tu correo electrónico que vos estás pidiendo en tu gestión de usuario y es un dato digamos anexo en tu información personal no es cosa simple digamos de que la cambien si cambien en un bar tengo que cambiar en todo atrás de esto atrás de esto hay otro problema que hoy no mencionamos que tiene que ver con la base central de datos de la persona exacto el mail de la persona el mail institucional tiene que estar en mapuche o en donde diga pero una sola vez porque si seguimos con un mail declarado en pilagra otro en dialita y otro en mapuche para que no se toque o de cifra bien gracias después sigo por ahora si porque ya es como que tendríamos que estar cerrando pero escuchamos algún otro comentario si tienen y si no bueno nada acercarse como cualquiera que tú a nosotros o a la Laura y su microequipo están invitados los que quieran los que quieran participar en serio digamos o sea pero muy en serio porque si no estamos complicados pero bueno la verdad nos sirve un montón a nosotros poder montar con esa pata y bueno esperamos pronto poder ir definiendo y lo que vayamos teniendo lo comunicaremos cosas firmes ¿no? sí, claro buenísimo bueno muchas gracias Eugenio los chicos a la Laura y bueno nos vamos para el break porque se terminó la parte del comité del futuro y va a empezar la de la presencia el presente que yo me garaje y medio que me nombraron la de la presencia